Yo sé para qué soy bueno y para qué no soy bueno. Y soy bueno para generar disciplinas. ¿Te acuerdas que lo platicamos una vez en un podcast de cómo escribíamos libros? Sí, que tenemos procesos... Procesos bien distintos. Pero a mí lo que me sirve es todas las mañanas dedicar una horita a escribir. Pero me pongo metas muy puntuales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho medir el avance. Ahorita estoy en la etapa de revisión. Ya lo escribí. Estoy revisando. Pero haz de cuenta que a mí me gusta ver el dígito. Qué avance de revisión. Y lo subo a Instagram. Lo subo a una historia. Porque para mí también es mi compromiso decir... Y cada día te digo, avanza un 3% de revisión. Y así me la llevo. Pero es esa disciplina que a mí me ayuda muchísimo. Yo no sé si podría yo comprometerme a un avance, por ejemplo, de un libro en Instagram. Porque a mí siento que me es lo contrario. O sea, yo comparto muchas cosas, pero ya que estén terminadas. Ya. O sea, a mí me sirve en la misma disciplina. Ya. Es que la neta yo para muchas cosas soy como un soldadito. Tú, Marcus, tienes dividido tus proyectos en proyectos reactivos y proactivos. O sea, porque tú lidias mucho con gente. Estás dando mentoría a muchos proyectos. Pero los proyectos de Marcus o todos los metes en el mismo balde. Yo te diría que soy lo opuesto de Maurice. ¿De Maurice? Sí, la verdad es que yo soy mucho más reactivo. Ok. Trabajo muy bien bajo presión. Muy bien. Esa es quizá una de mis especialidades. En eso sí soy muy bueno. Y me cuesta a veces trabajo tener una disciplina. Para ciertas cosas, para otras no. Pero, por ejemplo, ahorita me operaron una rodilla y he tenido una disciplina. ¿Cómo sigues? Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. ¿Te accidentaste o...? No, no, no. Me pusieron a prótesis por andar haciendo deportes que no debía haber hecho muchos años. ¿Qué deporte? Pues hice, o sea, esto me la molé en americano, de chavo. Y de ahí para acá, pues hice arts marciales, hice box, este... Me la lastimaba, no sé, haciendo cosas que no debería hacer, esquiando, yo qué sé. Este... Pero ya la tenías lastimada y estabas posponiendo la operación. La tengo lastimada desde los 21 años. Ok. Y la operación la estabas pateando, pateando, pateando hasta hoy. Lo que pasa es que me pasó algo muy chistoso. Les platico la historia. Sí, échale. Estaba en Vallarta con la familia y nos invitó un cuate a dar una vuelta en un yatecito chiquito a ver ballenas. Y cuando llegamos a la playa, me aventé, porque vi que la playa estaba cerca. Dije, pues, bueno, a la playa. Y nadé, y nadé, y nadé, y nadé. Y cuando me di cuenta, pues estábamos todavía lejos de la playa. Ya. O sea, casi, de verdad, pensé que me iba a ahogar. No mames. Me llevaba ya como, no sé, 500 metros y todo estaba, y aparte en el mar es más difícil. Entonces, cuando regresamos, este, me dijeron que sí quiero nadar, y yo te dije, no para nada. Entonces, me subí a una panga y subí un pie y el agua movió la panga y me pegó la panga en la rodilla. Ya. Y entonces, eso me ha pasado muchas veces, me ha dado muchos golpes. Pero fue instantáneo, ya no podías caminar, o si pudiste caminar. Entonces, inmediatamente se me inflamó, que es muy normal, pero me duró la inflamación como dos meses. Entonces, fui a ver un doctor, mi doctor de rodilla, y me dijo que ya no tengo meniscos, ya no tengo cartílago, ya tengo deformadas las dos rodillas. Sí. Este, y que me tenía que poner una prótesis. Ya. Pero para ponerte una prótesis, tienes que estar un mes quieto. Híjole. Y pues, con todo el ajetario que traíamos, está bien difícil. Y aparte no puedes volar. Sí. O sea, no puedes salir. Y este, entonces decidí hacerlo en diciembre. Ok. Que en vez de vacaciones y eso. Me estoy apenas recuperando. La vez pasada que te vi, ¿te acuerdas en este evento ahí en Fundidora? Caminaba pésimo, ¿no? Sí, sí, caminaba muy mal. No, pues ya estaba, ya no aguantaba. Ya. Sí. Me da mucho la atención el que lidies mucho con gente, pero tengas como estos deportes de contacto para desestresarte. O sea, ¿sirven a ti de catarsis? Me sirven de catarsis. Porque yo cuando, yo al revés soy una persona que no está mucho tiempo con gente, aunque pudiera parecer lo contrario, soy muy solitario y uso este podcast para platicar con gente. Pero cuando estoy, o sea, me podría ver fácilmente desahogándome en otro deporte cuando estoy lidiando con mucha gente. Y más con proyectos de otras personas que son muy diferentes o muy similares, ¿sabes a ti? ¿Te sirve como un desestrés? O sea, sin lugar a duda, ¿no? Pero no lo hago por eso. Ya. O sea, lo hago porque algo tengo que hacer deporte y me divierte. Ok. ¿Tú qué haces? Tú juegas básquetbol, ¿no? Sí. Llevo rato ya sin jugar, pero sabes a mí que me funciona de maravilla. Yo soy de los que digo, mira, güey, si algo te jala, pégale. A mí me jala chingón salir a correr todas las mañanas. Ya. O sea, yo, es un, la neta, noto una diferencia gigantesca los días que salgo y los que no. Y, y, no creas, o sea, a veces es difícil, este, vuelos en la noche, ¿verdad? Que esos son los que, hijo, te hacen triza, ¿verdad? Es peor cuando tienes que volar en la mañana. En la mañana. Sí, 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 sí. No, yo, 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 eso, eso lo cambié por volar un día antes. Exacto. Dije, vuelos antes de las, antes de las siete de la mañana, yo no, no, no los agarro. Pero, pero a mí me gusta salir a correr, me gusta hacer cosas que puedo controlar yo.